¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Puente Libre punto MX. El día de hoy nos acompaña en este enlace eh vía Zoom quien es la diputada Maite Vargas y y actual candidata de Morena por el distrito el distrito cero dos federal es decir en estos momentos busca la reelección para que pues bueno finalmente continuar los siguientes tres años en lo que es la Cámara de Diputados así que le doy la bienvenida a Maite Vargas a este enlace digital muy buenas tardes diputada. Juan muy buena tarde muchísimas gracias por el espacio a ti a todo tu equipo de verdad es bien importante para nosotros que ustedes como medios de comunicación nos den la oportunidad de compartir con las personas con todo tu auditorio pues todo lo que hemos estado haciendo desde la Cámara de Diputados y el por qué queremos seguir representándolos. Gracias. Maite Vargas es una una es una joven que inició o entró a la a la diputación en el año dos mil dieciocho pues hace tres años específicamente y que pues bueno el día de hoy se encuentra ya en campaña como se puede decir pidiendo voto casa por casa viendo las propuestas de los diferentes organismos tanto empresariales organizaciones civiles por supuesto como bien lo dice el presidente y ustedes también el pueblo no están buscando ese acercamiento con el pueblo ya tienes aproximadamente pues ya algo de tiempo casi los los dos meses perdón el mes y tantito el mes y tantito más de de campaña que has palmado que has que te ha dicho la gente qué problemática tienen cuál es la diferencia de de hace tres años a hoy. Fíjate Juan que lo que hemos podido nosotros experimentar en este tiempo de campaña es que la gente en el distrito dos pues los recorridos que nosotros hacemos en todos los municipios porque es un distrito territorialmente hablando muy extenso tiene once municipios el distrito cabecera ciudad Juárez pero justamente pues platicábamos de todo lo demás que que comprende nuevo casas grandes ahumada eh ignacio zaragoza eh buena aventura casas grandes panos entonces tenemos esta dinámica por así decirlo de representar un distrito eh cuya cabecera sí está en la frontera pero hay otros municipios pues que no están en la frontera que no son necesariamente frontera y a pesar de esto el ánimo que se siente en todos estos municipios es muy bueno para Morena la gente quiere a Morena porque Morena es del pueblo específicamente aquí en Juárez en los recorridos bueno pues la gente nos dice qué bueno que llegaron ustedes eh los estábamos esperando porque realmente hemos visto de como tú mencionas hace casi tres años para acá lo que son las bases como han sentado ustedes como diputados federales nos comenta la gente las bases de lo que es el cambio verdadero y eso nos pone muy contentos porque al final del día al dos mil dieciocho cuando nosotros arrasamos en las urnas con Morena y con ya sabes quién fue justamente por este hartazgo de la gente que estaban eh cansados de lo mismo cansados de tanta corrupción cansados de lo que se vivía con los partidos políticos convencionales por así decirlo quienes tuvieron la mayoría en la cámara de diputados por más de ochenta años Juan y que nunca se dedicaron a velar por los intereses de los más necesitados entonces eso es lo que nosotros podemos sentir en las calles Maite sabemos que es muy importante eh pues bueno cuando vamos a cuando existe una reelección o al menos ese es el sentido de la gente el llevar los resultados en la mano de esos tres años de trabajo de que posiblemente nos representaste a los juarenses a los a los en general pues todo el distrito los son sus municipios como tú lo comentas este qué resultados les llevas y qué resultados les dejas muy claro esto fue lo que legislamos esto es lo que logramos llevar y sobre todo cómo se podrían complementar todos los cómo se podrían complementar con las propuestas que en estos momentos tienen llegamos a tomar protesta en dos mil dieciocho con el principal objetivo del combate a la corrupción ese fue desde un inicio nuestro objetivo siguiendo nuestros principios básicos no mentir no robar y no tradicional de las principales reformas o acciones que nosotros hemos llevado a cabo desde la cámara de diputados como Maite Vargas y como grupo parlamentario como parte del grupo parlamentario de Morena pues ha sido yo creo que una de las principales justamente la secretaría la creación de la secretaría del bienestar que como tú sabes vino a crear esta reingeniería para que ahora los programas sociales lleguen directamente sin intermediarios a las personas que más lo necesitan también pudimos reformar el artículo cuarto constitucional a pesar de que grupos parlamentarios como el pan estuvieron en contra de que se volvieran derechos la pensión del adulto mayor y las becas para estudiantes de preparatoria nosotros logramos esta iniciativa de reforma de ley constitucional y ahora pues ya son un derecho eso es eso la gente lo tiene bien presente el que nosotros hayamos por primera vez visto por estas personas que estuvieron en el olvido por tanto tiempo pero bueno también te puedo platicar acerca de la eliminación de los moches que era un tema que la gente también sentía mucho el caso de que los diputados federales pues se enriquecían por medio de estas partidas que les otorgaban eran 20 millones de pesos lo que a cada diputado federal les otorgaban para que ellos fueran gestores y que pudieran hacer obras junto con algunos presidentes municipales que era lo que pasaba que se ponían de acuerdo con uno o varios presidentes municipales para de esos 20 millones de pesos hacer una obra que costara 5 millones de pesos por así por de alguna manera ponértelo y entonces el resto de ese dinero pues se lo quedaban entre el diputado federal y los aliados los secuaces y entonces por eso la gente estaba tan inconforme con la figura del diputado federal y se le ha quedado esta idea de que el diputado federal llegaba únicamente a enriquecerse a robar nosotros como diputados federales ya no manejamos ningún tipo de recurso público lo que hacemos es justamente lo que es la tarea del diputado federal llegar a legislar a crear y a modificar leyes para beneficio de la gente pero también con la ley de remuneración para servidores públicos nos encargamos de que nadie gane más que el presidente legislamos para que la corrupción sea un delito grave porque increíblemente juan no le habían puesto atención intencionalmente no le habían puesto atención al tema de la corrupción para volverlo delito grave y asimismo los que antes eran grandes evasores fiscales pues ahora deben cumplir con sus obligaciones por mencionarte algunos de los muchos cambios. Maite siempre en obviamente hay varios comentarios que están ligados con los diputados por ejemplo siempre se ha ligado que los diputados federales pues luchan o son nuestros representantes en la ley de ingresos y la ley de egresos este para que traigan con más recursos a Chihuahua siempre se le has caracterizado e incluso pues hay promesas que diputados este en este caso no recuerdo bien si tú en su momento lo dijiste de atraer más recursos a a Chihuahua y traer más recursos pues a Juárez, a Janos, a Ascensión, a Casas Grandes, no a Casas Grandes. Este tema este cómo cómo se logró si realmente hay más recursos aquí porque pues bueno sabemos que finalmente en redes sociales y en y en otras pues WhatsApp, Facebook, pues se dice que realmente no hubo un aumento. ¿Qué les puedes decir a aquellas personas que tienen este tipo de rumores o que todavía creen estos rumores de que no se puede o no se legisló este a favor de Chihuahua y que no se y esto pues bueno bajo la razón de que no hay más presupuesto en la en el municipio o en el estado. Muy bien, Juan, te agradezco la pregunta. Aquí hay dos puntos bien importantes. Nosotros como diputados federales precisamente tenemos el tema de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. La ley de ingresos es cómo vamos a obtener los recursos como como país, como gobierno y el presupuesto de egresos justamente cómo lo vamos a distribuir a las diferentes entidades federativas. Aquí tengo que resaltar un punto bien importante que fue un compromiso también de campaña en dos mil dieciocho y que a veces a a la gente de la oposición, concretamente del PRI, del PAN, el PRD, que ahora van aliados, pues le gusta mucho mencionar el tema de que de que la economía ha estado mal en México y todo esto. Hay que recordar puntos bien importantes. Se ha cumplido con el compromiso de que no se han incrementado los impuestos y esto es básico y es bien importante mencionarle a la gente, pero además no se ha aumentado la deuda externa. Entonces esto nos lleva a un panorama donde sí nos encontramos en dos mil dieciocho con un país prácticamente destrozado por tanta corrupción en múltiples, múltiples rubros y hubo que hacer una reestructuración. Para ponerlo en en palabras más simples, pues la cobija ha sido, ha estado corta y hemos tratado de abarcar lo que han sido los principales compromisos que nosotros hicimos en dos mil dieciocho. Como ya sabes quién lo dice, por el bien de todo, perdón, por el bien de todos, primero los pobres. Y esto fue lo que priorizamos con lo que yo te mencioné, la creación de la Secretaría del Bienestar, las reformas que hicimos para que ahora está, estos apoyos lleguen directamente a las personas que así lo necesitan. Y de todas formas, obviamente, abarcamos el tema presupuestal en este caso para el estado de Chihuahua. ¿Qué puede mejorar? Por supuesto que puede mejorarnos. Nuestro eslogan esta vez es viene lo mejor. ¿Por qué viene lo mejor? Porque tú sabes, Juan, que en México, como en todo el mundo, nos afectó de manera importante el tema del COVID-19. Nosotros, justamente antes de que iniciara el tema de la pandemia en México, tuvimos una reunión con diferentes representantes de los bancos más importantes en México, y ellos nos daban una exposición de cómo en realidad veían una, veían mejoría en la economía de México a raíz de que se creaban microeconomías, con lo que te menciono, que le llega ahora a la gente más necesitada. Sin embargo, llega el COVID-19, pues nos atrasa con todo eso, y aún así hemos salido adelante otorgando a la Chihuahua el presupuesto necesario para cubrir con las prioridades, con las necesidades básicas del Estado. Está con nosotros la diputada y actual candidata federal por el Distrito 02, Maritura Vargas, que nos está platicando del trabajo que ha hecho durante los tres años, y a partir de ahora, candidata, me gustaría que platicáramos acerca de las propuestas. He observado, pues, que tiene, en este caso, cuatro propuestas principales, si quiere agregar una, pues, adelante. Una es el tema de los programas de, programas de regularización de predios. Está también el apoyo a los pequeños emprendedores, también está el programa de apoyo para las madres solteras y jefas de familia, y maneja también otro muy interesante, que es la organización del comercio informal. ¿Nos podría platicar brevemente cada una de ellas? Apoyo plenamente cada una de sus propuestas, pero no son las mías. Se me hace que estamos por ahí equivocados con otra candidata, tal vez. Las apoyo, o no sé ahí cuál fue el error, pero conozco las propuestas y también las apoyamos, definitivamente creo que son buenas propuestas. Yo, si me permites, Juan. Adelante, sí. Si me permites, pues, platicarte un poquito de lo que nosotros hemos venido promoviendo, y que tenemos como propuestas firmes para el Distrito 2. Principalmente, lo que queremos hacer es participar más en el desarrollo para Juárez, para el Distrito 2, en materia de relaciones exteriores. Yo soy secretaria en la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde hemos podido trabajar con diferentes países por medio de sus embajadas. Por mencionarte algunas, trajimos a un departamento que se llama de Suiza Business Hub, de la Embajada de Suiza, específicamente aquí a Juárez, a buscar oportunidades de inversión. Y ellos se fueron muy contentos, viendo que Juárez tiene un gran potencial. ¿Qué más hicimos? Con la India, también tenemos una excelente relación en donde estuvimos llevando a cabo diferentes reuniones. Enviamos a la primer mujer, Raramuri, nuestra hermana Silvia Orozco, así se llama, a un curso de seis meses a la India, donde se le pagó completamente todo, y ella estuvo aprendiendo acerca de electrificación solar para comunidades rurales indígenas y empoderamiento de la mujer. Este programa de becas lo pensamos, pensamos darle continuidad, no nada más con la India, sino con diferentes países que manejan por medio de sus embajadas programas de becas que no llegan a Chihuahua, que no llegan a Juárez, precisamente porque los representantes pues no le buscan por ese lado muchas de las veces, entonces nosotros estamos cien por ciento dedicados a que la gente pueda irse a otros países a adquirir este tipo de conocimientos. Tenemos buena relación con Marruecos, tengo el honor de ser la presidenta del grupo de amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados, donde fuimos a la interparlamentaria en San Diego, y posterior a eso se ratificó el TEMEC. Hablamos de la necesidad de trabajar en conjunto las políticas bilaterales que nos importan a ambos países. Todo esto sigue siendo compromisos más que propuestas para que la gente tenga la confianza de que los vamos a seguir trabajando para beneficio de la gente que representamos. Con Taiwán hemos trabajado también mucho de la mano, ellos han tenido ejercicios de colaboración con nosotros donde hemos podido donar equipos de cómputo y audiovisuales a las, a algunas de las escuelas más, con mayor necesidad del Distrito 2. Entonces, este tipo de ejercicios lo vamos a seguir haciendo con las embajadas de los países, y por eso es que... Con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene más ligado directamente con el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración. Ahí, ¿quién es el contacto que estaría apoyando este tipo de iniciativas? Las embajadas. Nosotros directamente nos hemos manejado con las embajadas. Con el tema de las becas, pues cada país tiene como sus propios lineamientos que hay que seguir, entonces nosotros a lo que ayudamos ahí es a que la gente de nuestro distrito pueda aplicar y podamos, este, en conjunto con las diferentes embajadas, llevar a cabo estos viajes para aprendizajes. Y que, nuevamente, tengo que mencionar el tema del COVID, se truncó porque, obviamente, se limitaron los viajes y todo esto, pero de que hay trabajo realizado y de que lo pensamos seguir haciendo, ahí está. Efectivamente, ahorita, pues bueno, estamos en vivo y por eso a veces pasan este tipo de cosas, circunstancias, que me comentan que estas son las propuestas de Lilia Aguilar, quien generalmente también forma parte de esta coalición, entonces seguramente también son tus propuestas y vas a impulsarlas junto con Lilia, quien finalmente está en el PT, ¿no? Aquí en este caso, pero que van dentro de esta coalición y me comentan que precisamente es impulsar el desarrollo económico de la región por medio de la inversión extranjera. Ese sí sería una de las propuestas, ¿estamos correctos? Definitivamente, como te digo, apoyamos plenamente las propuestas de nuestra compañera y amiga Lilia, como de todos los compañeros y compañeras de la coalición, juntos hacemos historia, porque sabemos que son buenas propuestas, pero sí, nuestro enfoque es el tema de que podamos atraer inversión extranjera, que además, Juan, te cuento que esto va a ser posible gracias a que estoy segura de que va a haber una coordinación extraordinaria ahora sí, porque Morena va a estar en Ciudad Juárez, con Cruz Pérez Cuella, y va a estar en el estado de Chihuahua con Juan Carlos Loera de la Rosa. ¿Y qué mejor combinación? Que desde el Congreso de la Unión tengamos representantes que son de Morena y que podamos estar apoyando al estado de Chihuahua con gente que verdaderamente esté representando al pueblo. Que ahorita que me preguntaste sobre el tema del presupuesto y esto, que a veces dicen algunos de los opositores, es bien difícil trabajar con un gobernador que ha sido el principal opositor al gobierno de la cualquier transformación. Públicamente, abiertamente, Javier Corral se ha pronunciado en contra de ya sabes quién, se ha pronunciado en contra de las políticas públicas que nosotros hemos venido impulsando. Y es bien difícil tener la intención, tener las herramientas para poder ayudar a nuestra gente, pero tener una barrera que se llama PAN, perdón, ya no se llama PAN, ya se llama PRIAN, PRIANRED, porque ya se unieron todos juntos. Eso es lo difícil. Entonces, cuando podamos alinear estos órdenes de gobierno, que estoy segura de que ahora se va a dar esta cuestión, vamos a poder trabajar muchísimo mejor de la mano con Cruz Pérez Cuellar aquí en Ciudad Juárez y con Juan Carlos Lódera de la Rosa como gobernador del estado. Diputada, se está agotando el tiempo, pero no quiero terminar sin esta pregunta. Te hemos observado en los recorridos con Juan Carlos Lódera caminando, gastando suela en estos en este último mes y prácticamente una semana. ¿Qué dice la gente? ¿Qué te platica? ¿Qué siente la gente? ¿Qué es lo que más se queja? ¿Y qué es lo que más observa? Y nos puedes platicar en este breve minuto. De lo que más se queja la gente en el distrito 2 es del olvido del gobierno del estado, definitivamente, porque tenemos un gobernador que se le ha pasado jugando golf y echándole culpas a los demás en vez de hacer su trabajo. Y la gente lo sabe. La gente sabe que hemos estado nosotros trabajando bien desde la Cámara de Diputados y gracias a la información que ahora llega a todas partes debido a las redes sociales, al fácil acceso que tenemos a las redes sociales, a otros medios de comunicación tan importantes como el tuyo. Pues la gente está enterada acerca de lo que realmente está pasando. La gente ya no es engañada tan fácilmente y sabe que si a Chihuahua en este punto no le ha ido mejor, es debido al mal ejercicio del gobierno del estado. Entonces, eso es lo que te puedo decir de lo que más se queja la gente, obviamente, pues es el olvido en el que se tienen a las colonias, a los parques, que ayer estuvimos justamente en un evento con el candidato a la presidencia de Cruz Pérez Coyar, y una de sus propuestas iniciales para en cuanto arranque su gobierno es la rehabilitación de parques en lugares públicos. Y eso es lo que más siente la gente, el que sus hijos no tengan lugares a donde puedan ellos ir a pasar el tiempo. La candidata Maite Vargas, nos quedan 30 segundos. Un último comentario para los fans de Puente Libre. Bueno, brevemente, porque ya yo sé que el tiempo es corto, pero ya no hablamos justamente de lo que son las iniciativas. Hablamos de los proyectos que nosotros tenemos para atraer inversión a Juárez, pero por mencionarte iniciativas que ya están en proceso y que hemos ingresado nosotros a la Cámara de Diputados. Una iniciativa que habla de inclusión laboral para que las empresas sean responsables y tengan la obligación de contratar cierto porcentaje de personas con discapacidad y cierto porcentaje de personas que entran en una edad en la que ya les es difícil encontrar un empleo digno. Aumentar la pena en materia del enocinio, porque actualmente el enocinio es un delito muy parecido a la trata de personas, tiene algunas diferencias por ahí, pero actualmente el enocinio se tiene una pena de 10 a 15 años, nosotros estamos proponiendo que sea de 15 a 30 años porque es un delito que se comete muy comúnmente. Y también tenemos dentro de la Ley General de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes una propuesta para que la lactancia materna sea un derecho universal y las mamás puedan ejercer este derecho en cualquier lugar sin que se les moleste. Yo sé que el tiempo es muy corto, Juan, espero tener otra entrevista muy pronto contigo para poder hablar de todos los temas que queremos tocar. Más adelante seguramente estaremos observando, ya nos quedan prácticamente tres semanitas de, en este caso, de lo que viene siendo la campaña, el próximo 6 de junio, para una semana antes, debe estar ya todo apagado, como se dice, en este tiempo de observación, de análisis que la gente debería hacer, pero seguramente sí estaremos platicando contigo, este, para ver cómo les ha, cómo han avanzado en este cierre o ya al momento del cierre de esta campaña. Maite Vargas, diputada y candidata federal por el distrito 02, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Juan, recordarle a la gente que con Maite Vargas y con Morena viene lo mejor. Y muchas gracias a usted por estar al pendiente de Puente Libre.mx, yo soy Juan Fierro y nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.